Bueno, entonces vamos ya a terminar esto en... ¡Qué barbaridad, hermano! Esta Biblia ya merece una operación. Terminamos en Lucas 7, del 36 al 50. Gracias, coño. Hola, Nachito. Vamos a ver a Yeshua comiendo en casa de Simóncito, el fariseo, hermano. Un sabio en su propia opinión. Bueno, Simón el religioso... Los religiosos son lo opuesto a los espirituales. Muchos creen que es muy religioso, como diciendo, es muy espiritual. Muy religioso es muy carnal, excesivamente carnal. Más mundano que los mundanos son los religiosos. Por increíble que parezca. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comience con él. Bueno, hermano, aquí yo estoy a la puerta, si alguno me abre, yo comeré, yo cenaré, yo le daré de comer, yo le daré de cenar. Tendrá comunión conmigo. Y habiendo entrado en casa del fariseo, Yeshua iba, ¿verdad, hermano? No importa si era el fariseo o era el leproso, no discriminaba, hermano. Se sentó a la mesa. Era entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, bueno, hermano, de oficio, prostituta, ¿verdad? O de alisca, lo que quieras. Al saber que el señor estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabasto con perfume, hermano, para honrar al señor. ¿Cómo vamos a honrar al señor? ¿Con perfumes? ¿Con diezmos y ofrendas? No, con obediencia. Derramó el perfume, significa que te derrames tú en obediencia al señor. ¿Y no es María Magdalena? No, como dicen, así es, tratan de decir que es María Magdalena. No, hermano, era otra mujer. Para darle fuerza a la iglesia. Así es, hermano. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, en arrepentimiento, hermano, comenzó a regar con lágrimas sus pies, hermano, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, el señor te quiere ungir con Espíritu Santo, no con aceite, como los pastores, muchos de ellos traen el aceite ya aquí en la cartera, en la bolsa. Y de varios, hermano. Y bueno, besarle los pies al señor es espiritual, ¿verdad, hermano? No quiere decir que tengas ahí una imagen y estés besándole los pies. A tu imagen, a tu Jesús de madera. De yeso. Tengo un Jesús de porcelana, de vidrio. Ok, hermano. Bueno, de oro, perfecto. Cuando vio esto el fariseo, le entró la envidia, ¿verdad? Sí. Porque además, hermano, despreciaba a los demás, creyéndose él. Bueno. Que le había convidado, dijo para sí, murmurando. No, hombre, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Juzgar, juzgar, hermano, nos saca de la jugada con Dios. Ahí está juzgando a Dios. ¿De qué? De ignorante que no sabe a quién tiene enfrente. Y a la mujer, de pecadora. Y no hace juicio a él. Bueno, porque ni sabía, ¿verdad? Y entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón. ¿Y cómo se dio cuenta Yeshúa? Si Simón lo había pensado en sus adentros. Porque era Dios. Porque es Dios y lo sabe todo y sabía qué había en sus corazones. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, maestro, diga. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le había quedado, perdón, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Tú qué dices, hermano? Al que más se le perdonó, ¿verdad, hermano? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, ok, Simón, tú sí sabes juzgar, rectamente has juzgado. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto hay que verlo en dos sentidos. Yeshua, hermano, nos amó hasta la muerte y nos perdonó mucho. Y en el otro sentido, pues también tú y yo, hermano, si queremos realmente ser perdonados, hay que amar mucho. Que además no fue buen anfitrión con la cuestión de... Así es, hermano. En cambio, la pecadora, pues Dios no se va a fijar en cómo lo recibas. Y tu casa está, hermano, 100% pulcra y las paredes están blancas. No, hermano. Él quiere obediencia. Y, hermano, quiere, así es. Mas aquel a quien se le perdona poco es porque poco ama. Y ella le dijo, o a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso no quiere decir que ya no tuviera pecado. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también tiene potestad para perdonar pecados? Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz o ya. Toma mi paz. Pero ahora, a seguirme. Vamos a dar gracias, hermano. Bueno, Padre, vamos a dar gracias. Ahora sí me gustaría hacer la lista en la tablita. Hace mucho no la hacemos. Bueno, sí. Bueno, amado Padre, gracias porque tú nos sostienes en la debilidad. Y podemos algunos días decir derribado, sí, pero no destruido, Señor. En apuro, sí, pero no desesperado, Señor. Gracias a ti, Yeshua, porque tú estás con nosotros, Señor. Y tú peleas en nuestras batallas, por no decir tus batallas. En realidad, es tu guerra, es tu batalla, es tu victoria. La gloria es tuya. Gracias, bendito Salvador, Señor, porque tú nos trajiste, Señor. Puso una esperanza, Señor, tremenda de vida eterna. Ya no vivimos en ilusiones de miseria como antes, Señor. Viviendo en la fantasía, viviendo en la irrealidad, en la imaginación, Señor. Por lo mismo, desagradándote, acumulando ascuas de fuego sobre nuestras cabezas. Gracias a ti, Yeshua, que viniste, que cumpliste la ley, Señor, que derramaste tu sangre. Porque, pues, Señor, justamente es tu sangre, la única, Señor. Eres tú, el único que tiene potestad, verdadera potestad para perdonar pecados. De tal manera que todos aquellos y aquellas que creen en ti, que creen que tú ya derramaste tu sangre preciosa, Cordero, pues, Señor, y que creen que, pues, Señor, esa sangre fue derramada para perdón de pecados, pues, tienen paz, Señor, tienen paz. No importa lo que hayamos hecho, no importa el nivel de maldad al que hayamos llegado, al nivel de perversión al que hayamos llegado, Señor. Señor, si verdaderamente estamos arrepentidos, como por tu gracia lo estamos, Señor, no tenemos por qué cargar ni una sola culpa, Señor. Pero también, Señor, pues, tenemos una guerra de frente, una batalla, Señor, tu batalla contra el pecado. Y es por día, Señor, es por día, porque tú nos dices que por día vayamos, que no estemos pensando en mañana viernes, ni en el sábado, ni en el domingo, ni en el mes que entra, ni en el año 2025, ni en nada de eso, sino pensando en tanto hoy, Señor, y en un mañana, pero en el mañana eterno, donde, Señor, habrá nuevos cielos, nueva tierra, Señor, en donde morará, pues, Señor, la justicia, como lo vimos ahorita también en Pedro. Gracias por los hermanos, Señor, y las hermanas. Gracias, Señor. Hoy pedimos por José Luis Guerrero Ponce, Señor, y por David Santana, que, pues, Señor, no vienen, Señor, no vienen. David, de repente, José Guerrero, pues, prácticamente ya tiene más de un año o año y medio. Pedimos por él conversión. Daniel Mora, también pedimos por él, y por Ricardo, que también en la inconstancia pedimos por él. Por Jovita Palma, por Bonfilio, gracias, pedimos. Por Jorge Torres pedimos también, y Rosa Sánchez, dos casos de muchos, de personas que, bautizadas, Señor, habiéndose bautizado, emprendieron la retirada, Señor. Esos casos llegan a ser, Señor, muy comunes, Señor, y personas que se bautizan y se regresan, su póster estado viene a ser peor, Señor, del estado en el que llegaron. Gracias por Oscar. Pedimos por Oscarito, pedimos por lo de su cuarto, Señor. Él dice estar preparado. Él pide una segunda oportunidad. Te pide, y yo pido también, Señor, que le des una oportunidad más para tener un cuarto, Señor, porque Oscar aprendió la lección, Señor, de lo que sucedió en Peralvillo hace un año. Gracias por Eduardo Fontanel, pedimos por Pancho Montiel, por Ana Luisa también, que ya no viene, no ha venido. Gracias por Abel Cruz, pedimos por su bautismo, por Zambrano también, que hoy no vino, pedimos por él. Por Jorge Méndez Colín, por Luis Sánchez Gutiérrez, gracias por Samuel de la Cruz, pedimos por él toda tu cobertura, Señor. Para Eduardo Pavón, pedimos también disciplina, por Ricardo Silva, gracias, por Ricardo Canto, gracias, pedimos por Ricardo Canto. Por Martínez Camargo también, por Erni pedimos, por Jorge Sazueta, por García Osorio también, Señor, pues que está realmente perdido. Pedimos por Ángel Méndez, por Diana Lezama, por José, por Cristina Villamar, gracias, pedimos por ella, por Obed de Tabasco, por Ana Ruth, por Alejandro, por Tadeo, por Pedro, por Rodolfo Martínez, por Hugo Mateos, por los hijos de Alan, por Hadassah también, Señor, pedimos por esta mujer. Por Elisa Puga, por su hijo Isaac, por Rolando y Paola, pedimos conversión. Por Alejandro y su mamá, Consuelo, pedimos. Por Patti, por Gabriela y Luis, pedimos en tu nombre, Yeshua. Por Daniel Cárdenas, pedimos, Señor. Por Giovanni Reyes, por Esteban Alfredo, Señor, que hoy me conmovió verlo, Señor, caminando con Rafa, Señor. Gracias, Señor. Por Luis Palau, por Rubén Ijar, por Luis Armando, por Ártel Zabludowsky, pedimos también conversión para él, Señor. Por Felipe también, por Rosa María, por George, pedimos por Socorro, por Trinidad, por Miguel, por Marcela Cano, por Raimundo, Cerda Mena, por Pancho, pedimos. Y por las muchachas que trajo a la congregación, Berenice, Carla, Noemí. Por Juan Castro Sánchez también, que lo vi hoy de lejos, pedimos por él, por José Macías también. Señor, ellos dos, Señor. Señor, ni una semana tardaron, Señor, en irse, Señor, pues dando muestras, Señor, como Yaqui, Señor, pues que le hagas volver. Por Pérez Uribe, Señor, pedimos, porque este hombre está muy, muy mal, Señor. Por Alejandra Rivero, por Luciano Isandra, por Agustín Munibe, por Damaris Hernández, pedimos conversión. Por Serafín Márquez, por Sergio Ríos, por Bismarck, por José Jiménez, gracias por Jorge Cordero, pedimos por Germán, por Pedro Villegas, gracias por Raúl Lugalde, por Silvia Inés, por Rodolfo Lecona, por Yaqui, por Marcela, pedimos conversión para estas dos mujeres. Gracias por Chucho García, pedimos por él, por Héctor, por José Castro, por Juan González Sousa, por Felipe Gutiérrez, por Luchita, por Manuel Fernández, por Rochelle, o más bien Rosaura, por Luis Alberto, por Chavana Chávez, que no vino, pedimos que lo guardes. Gracias por Rafa Márquez, por Cristian, por Moroni, por Sergio Vargas, por Ángel Fabiani, por Óscar Zúñiga y por Nacho, Señor. Finalmente, Señor, por todos, por Sergio, por todos, por Gerardo, que aquí está, pedimos. Dale paz a Chucho, Señor, para que se goce grandemente. Hoy en tu nombre, Yeshua, por Lupita Santos, por todos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Así es, hermano. Amén.